Hola que tal hermanas como están soy Pamela Chu y como pueden ver estamos detrás de escenas de de lo que es, de lo que es mi, como se llama? yourself! ay como? yourself! como? yourself! es Rose! detrás de cámaras de lo que es este video, y fíjense que es lo que yo opino que a mi me vale verga lo que digan de mi y si tu eres una de estas Jotas Macoquidas, mira Toda la producción Toda la producción que tenemos aquí Nada más para que veas Pendeja, pinche jota malcogida Aburrida Eso es lo que eres Haz de cuenta que todas estas Representan a todo lo que son Las jotas malcogidas Son todas las jotas malcogidas Que cagan el palo conmigo Y que están hablando de mí Y entonces haz de cuenta que yo quise hacer esto Porque esto es lo que hacen conmigo Me quieren imitar y se creen yo Y también que me imiten Pero que se crean yo, pues está cabrón Y lo que aparte es que quieran estar hablando mal de mí Pues están pero bien pendejas Y jamás, jamás van a ser Lo que soy yo Jamás en tu vida vas a ser lo que soy yo Jota malcogida, jamás Porque a mí me vale verga Pinche perra, desgraciada, pelona Así que Pues si puedes pasar la cámara por todos ellos Con todos los extras Que están Haz de cuenta que ellos están participando Están participando en este Lo que es You're yourself O sea, detrás de cámara Saluden chicas Y como pueden ver Todas se creen yo Y todas se pueden ver como yo Pero nadie Nadie es yo La buena La buena soy yo Así que jamás Jamás en la vida En tu perra vida Te vas a ser yo Y vas a tener este perfil Porque mira ¿Entienden? Ya va Y se puede ver como tú Mira Mira Todos se pueden ver igual Pero con no No es lo mismo hermanas En serio no es lo mismo No es lo mismo Que se pongan una peluca en un saco Piensen que eso soy yo Yo soy más que eso Yo soy Pamela Chu Para todos ustedes Y espero que les guste el video Que les haya gustado Bueno porque primero voy a subir el video Y después esto Nos la estamos pasando increíblemente bien Ya saben La producción de Paco Sánchez Y Estamos echando Todos los Todos los kilos Al asador Para que esto quede muy bonito Para que vean Y entiendan Que a mí me vale verga Que no me importa Lo que digan de mí Lo que digan de mí Porque eres una jota malcogida Y empiezas a decir mil cosas de mí Y me vale verga Lo que tú digas de mí Y mira Cómo lo celebro A lo grande Y a lo alto Cosa que tú Nunca en tu vida vas a hacer Soy Pamela Chu Y nos vemos